Saludos, ¿qué tal? Y bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a nuestro espacio La Entrevista. Este programa en el que incluimos entrevistas de interés, sobre todo a nivel municipal, pero también evidentemente abiertos a poderles contar a ustedes cualquier cuestión que sea de importancia. Hoy lo hacemos para hablar de las actividades del Día del Libro que el Ayuntamiento de Mogán comenzaba el pasado 21 de abril a realizar. Un programa con actividad, sobre todo centrados en la red de bibliotecas municipales, tanto en Arguineín como en Mogán, pero también con actos en los centros educativos y una feria del libro que se desarrollará el próximo 6 de mayo, si no recuerdo mal. Entre todas esas actividades, en estos próximos minutos, nos vamos a centrar en una presentación de un poemario que tendrá lugar la misma este viernes a partir de las 7 de la tarde. Y con nosotros está la autora, colaboradora y amiga de esta casa, Ana Chaceta. Ana, ¿qué tal? Muy buena. Muy bien, encantada una vez más de estar aquí contigo. Lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Vuelta a la normalidad, ¿no? Yo creo que podríamos contar eso en esta entrevista al inicio porque en este recorrido, en este año y poquito que nos conocemos, Ana, las cosas han ido afortunadamente cambiando mucho con esta pandemia que nos ha estado acompañando y bueno, desde hace algunas semanas parece que las cosas ya podemos bailar incluso. ¿Quién te lo iba a decir a ti? Que en alguna ocasión me decías que tenía bastante ganas. Sí, a mí me encanta. Yo soy una forofa del baile. Me gusta bailar, me gusta la música, me gusta todo lo que me dé alegría. Oye, Ana, ahora, como se suele decir, ahora hablamos de tu libro, pero antes comentaba yo a los espectadores y oyentes que, bueno, el Ayuntamiento ha comenzado a celebrar estas actividades del Día del Libro con un programa que comenzaba el pasado 21 de abril y también has tenido la oportunidad estos últimos días de participar en una sesión de cuentos en los centros educativos. Bueno, ¿qué tal esa experiencia? Pues para mí siempre es maravillosa con los niños, estar con los niños. Siempre digo que me carga las baterías, que me da mucha fuerza porque, bueno, tú estuviste allí, tú grabaste y lo viste, que son muy receptivos, cogen todos, están muy atentos y yo colaborar con ellos y contarles a ellos mis cuentos porque yo no cuento el cuento de Caperucita, ni cuento cuentos, no soy cuenta cuentos, yo soy escritora de cuentos infantiles y entonces yo voy a contarles mis cuentos y siempre para mí me carga pila. Sí, ya nos lo comentaste, ¿no? Los niños tienen algo diferente, sobre todo, bueno, nosotros que estuvimos allí, en esa sesión de cuentos vimos incluso como también participaban, ¿no? En esas preguntas que tú les realizabas, bueno, cuentos propios, cuentos tuyos, que ya hace muchos años que los escribías, ¿no? Sí, la primera colección de cuentos de la abuelita Ana, que es un personaje que yo me he creado como la inductora de esos cuentos, es la abuelita Ana y la que habla es la abuelita Ana y yo me creé ese personaje para cuando voy a los colegios, pues así transmitírselo a los niños y yo me presento como la abuelita Ana y ellos me acogen como a la abuelita Ana, al final, si te das cuenta, se despedían, adiós, abuelita Ana, ya me quedo con ellos como a la abuelita Ana. Y sí, ya tienen más de 10 años, por lo menos yo creo que ya tengan 12 años, lo cuento. La primera colección. Pues sí, y que bueno, que pudieron disfrutar alumnos tanto del 6 Casas de Veneguera, que me comentabas, ¿no? Que no habías estado nunca en el mismo pueblo de Veneguera. No, había pasado por delante para ir a la aldea, pero, por la carretera, pero nunca había bajado a Veneguera. Y es un pueblo súper bonito, así pequeñito, muy acogedor, pero con mucho frío. Nos cogió una mañana fresca. Ay, sí, qué frío. Nos cogió una mañana fresca, de estas de abril, que, ojo, luego vamos allá de menos, Ana, cuando empiece el calor de verano. Mira, mira, ese frío lo suplió súper bien el colegio porque fue un acto muy acogedor con las profesoras allí con nosotros y fue algo muy entrañable, muy acogedor. Ahí no sentimos fríos en ningún momento. Oye, sin duda, oye, ¿qué significa para una escritora como tú una jornada como esta, que ya se ha celebrado? Porque el Día del Libro, si no recuerdo mal la fecha, es el 23 de abril, ya se ha celebrado, sobre todo un día importante. Siempre miramos hacia Barcelona, hacia Cataluña en general, que es una de las comunidades que vive este día, bueno, el festivo allí. Y, bueno, para una... San Jordi, sí. ¿Para ti qué significa un día como este? Pues, mira, yo, para mí ha sido, en otro tiempo, ha sido días importantes porque yo me he desplazado a la Feria del Libro de Madrid más de una vez y me he guiado por mi editor y lo he vivido in situ allí, me ha encantado, se vive de maravilla. He estado en Las Palmas también muchas veces en la Feria del Libro participando y me encantaría, vamos, me va a encantar, ir a la Feria del Libro de Mogán porque también quiero estar, por supuesto. Sí, que se vuelve a recuperar tras estos dos años sin poder realizar actos como estos, ni 2020 ni 2021, y afortunadamente sí que se va a celebrar en este año 2022. Oye, siempre los escritores y la gente relacionada con la literatura hacen frases, escriben algo de este día. ¿Tú escribías algo? Me he mandado por ahí un pequeño vídeo de alguna de tus reflexiones y no sé qué reflexión te viene a la cabeza. Pues no, desde el día del libro la reflexión que saqué fue un poema dedicado al libro. Tengo un poema dedicado al libro que se empieza, Soy lágrima de un árbol. ¿Qué es el libro? El libro es lágrima de un árbol. Y así empieza y si quieres te lo mando, te lo paso. Sí, ya me lo mandaba, ya me lo mandaba, ya me lo mandaba durante el último fin de semana. Si no recuerdo mal, ¿qué es este que tú me comentas? Puede ser, puede ser. Bueno, Ana, de presentación eres aquí en Mogán, ya tienes un poquito de experiencia, porque no hace tanto tiempo te he acompañado precisamente en la presentación de tu último libro, que ojalá que esté tan concurrido la de este próximo viernes como aquella. Ojalá, yo invito a todo el mundo que vaya, que siempre suele ser un acto emotivo y entrañable de compartir, más que nada, compartir con amigos, estar un ratito. Voy a presentar un poemario, Gotas de perfumes, se titula. Y es un libro muy cortito, muy pequeñito, como para tenerlo en tu mesita de noche y de vez en cuando leer una poesía que también te llena el alma y te da un puntito así de vamos a vivir, ¿no? Y me encantaría que me acompañaran, ya me han acompañado en la otra presentación, siempre me he sentido arropada por la gente aquí en Arguineguín, de dos años que soy moganera, dos años que ya llevo siendo moganera, me he sentido súper arropada, arropada por el pueblo, por la gente, arropada por ustedes que me quieren y yo los quiero un montón. Y por la biblioteca Luna, que siempre está ahí, la directora y todos en general, me siento súper apoyada. Pues les invito a que vaya todo el que pueda y que me acompañe en esta nueva presentación. Te preguntaba antes de empezar que, bueno, si ya tenían tiempo esos poemas o no, desde cuándo, esas reflexiones que muchas veces seguramente haces en el día a día, que vas escribiendo por ahí, que vas dejando a medias y que vas completando. Hay veces que me surgen, me suelen surgir los poemas que de empezar y terminarlo en el momento. Yo no soy de, o empiezo media hora y dentro de tres días lo termino. Lo empiezo y lo termino. Y después no lo puedo arreglar, no puedo quitar ni poner porque entonces ya no me sale. Y tengo, lo que suelo hacer es eso, que tengo muchos poemas y entonces elijo los que pienso que pueden servir para un poemario, para un tema en concreto y ahí los pongo. Entonces esto surgió en un momento, hace tiempo que los escribí. Porque recientes no tengo así editados, tengo hechos, pero no editados. Y surgen y ese fue un momento que pienso yo, este poemario con lo poquito que tiene, son como las gotas de perfume, que tienes que poner una gotita, ¿no? Pero que te llene, que te sientas segura con el puesto y que te sientas a gusto cuando lo leas. O sea, forma un poco de las vivencias, ¿no? Las emociones que uno va viviendo a lo largo del tiempo y también de cómo esté, ¿no? No es lo mismo quizás un día en el que está... Sí, yo soy mucho de vivencias, de emociones. Pero no solamente las mías, sino las que recojo por ahí son muy esponjas y absorbo. Y entonces lo que veo, lo que me inspira a la gente, el momento, cualquier situación que está pasando. O dime, mira, tú me dices, siento esto ahora mismo, no sé cómo expresarlo. Me pongo en tu piel y lo expreso yo, ¿me entiendes? Y tengo esa facilidad y eso es lo que... Hay algo de esta época tan convulsa, ¿no? Que hemos estado viviendo, que todavía no hemos dejado del todo atrás. Porque ahora encima dejamos una cuestión sanitaria como era la COVID y estamos en medio de una guerra cerquita, como es la que se está produciendo en Ucrania. Es que no paramos de emociones extrañas y nuevas, yo qué sé. Es como que la vida está viviendo como muy deprisa, cosas muy importantes, ¿no? Sí, sí, sí. Tú dices, ahora es esto, y ahora creo que no nos da tiempo de reaccionar de una cosa para adaptarnos a la otra. Es algo como como... Para mí es que se están viviendo cosas como muy rápidas. Muchas situaciones muy rápidas, como que no tenemos un momento de relaje y vamos a... No, no, una detrás de otra. Sí, quizás esto nos está dando de bruces, ¿no? Cuando hablamos de que quizás hay tiempo, ¿no? La vida, depende de cómo se mire, puede ser más larga o más corta, porque eso ya es una cuestión personal, diríamos, pero es verdad que los cambios que se están produciendo son tan rápidos que antes quizás había un periodo más en el que podía uno de adaptación, de pensar, pero ahora mismo no nos está dando tiempo de pensar prácticamente. No, 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 y vívelo a todos tres, a todos rápidos, pero bueno. Que no sé si también está asociado a los tiempos también que vivíamos, que vivimos, porque también es verdad que antes de todo esto ya estábamos diciendo, o muchos coincidíamos en que estábamos viviendo y de hecho se demuestra que ahora que estamos saliendo de la crisis sanitaria hemos vuelto de nuevo a la misma vida que teníamos antes, de rapidez, de agendas apretadas, de actos, de un no parar, ¿no? Al final casi que no te da tiempo de gestionar uno, de digerir uno para afrontar el siguiente, ¿no? También en nuestras vidas, Ana, salimos de una cosa, nuestro día a día, cada uno vive como, como vuelvo a repetir, tiene o puede, pero es así. Pero Alejandro, yo creo que hay un tiempo para todo, tienes que vivir tu tiempo que te toque en ese momento, adaptado a las circunstancias del momento. Cuando eres joven como tú, pues no tienes tiempo de nada, la casa, los niños, los pagos, las luces, todo, no tienes tiempo de nada. Pero yo he tenido la suerte, por ejemplo, de llegar a la jubilación, que todo el mundo no tiene esa suerte. Y yo he tenido la suerte de llegar y de disfrutarla, de disfrutarla haciendo cosas que me gustan. No he dejado de trabajar porque trabajo con mis escritos, trabajo conmigo misma, que antes no tenía tiempo. Haces otras cosas, pero más pausadas, ves la vida de otra manera. Entonces, hay un tiempo para todo. Ahora, según la edad que tengas, te toca vivir el tuyo. Claro. Pero es así, tenemos que vivirlo y cada uno a su manera. Tienes oportunidades de hacer a una edad unas cosas y no puedes hacer otras. Y cuando llegas a la edad más avanzada, estas otras puedes hacerlas, pero ya las que podías hacer antes ya no puedes hacerlas. Es un cambio, una metamorfosis que tiene el cuerpo, la mente y todo, que nos tiene que ver. Y somos las mismas personas y que de toda la vuelta quedamos. Estamos en la entrevista, ¿eh? No estamos en opiniones con Ana Yaceta, ni en reflexiones que también podríamos decir y nombrar a este programa. Pero bueno, nos gusta hablar. Eso queda demostrado. A ver, es que como nos sentemos, ¿tú sabes lo que nos pasa, Alejandro? Y nos gusta hablar un poco de todo. Oye, volvemos al hilo de la cuestión por la que hoy te hemos traído aquí, que es la presentación de este poemario, de este viernes, 7 de la tarde, en la Biblioteca Municipal de Arguenín. Coincide con una jornada también especial, porque el Día de la Danza es acogido un buen día, entre comillas. Así que... Pero eso es bueno que haya... Sí, porque al final es cultura. Multicultura aquí en el municipio y que la gente se mueva y que tenga varias opciones de asistir a lo que le gusta y de saber que no es que haya un... A mí me gusta que haya... Que se mueva el pueblo alrededor de la cultura haciendo diferentes cosas. Entiendo que también habrá ejemplares, ¿no? Como pasó con el libro anterior que presentabas en la biblioteca para todas aquellas personas que quieran hacerse con alguno de ellos. No sé si también hay alguna manera también de ya poderlo tener. Ana, de encontrarlo, no sé si también últimamente, ¿no? En el libro electrónico. Sí, mis libros se pueden ver o leer online o también... Yo los llevaré físicos también para la presentación. También llevaré físicos para el Día del Libro, como van el día 6. Y para quien quiera tener, se los firmo con mucho gusto. Y podemos hablar porque no siempre tenemos los escritores la oportunidad de hablar con el lector. Porque siempre escribimos y no sabemos quién nos lee. Sí. Pero hablar con el lector, pues a mí me encanta. Yo ya lo he hecho cuando he ido a la feria del libro y me gusta muchísimo. Sí. Llevaré los cuentos por si algún niño quiere ir con sus... Los papás le quieren llevar a los niños o las mamás y las abuelas. Y yo allí les firmo mis cuentos. Que en la presentación anterior te llevabas una sorpresa con el punto de vista de aquellas lectoras que te acompañaron en la presentación y que al final te tocaron. Porque al final escuchar el punto de vista del lector. Eso es importante. De saber si le ha llegado. De saber si... Hombre, en definitiva, escribo para que me lean. Pero para que te guste. Porque si no te gusta, pues mejor no hago nada. Aprovechando también esta celebración, me gustaría preguntarte, Ana, si crees desde tu punto de vista que es un buen momento para la lectura, para los libros. Se ha hablado mucho de que esta situación de pandemia ha sido positiva. Porque la gente al quedarse en casa ha tenido que buscar alternativas y muchos han comenzado a leer o aquellos que quizás por falta de tiempo no lo han tenido han cogido el hábito. Porque al final es un hábito de la lectura. Espero que haya pasado eso, que mucha gente haya cogido el hábito de la lectura porque la lectura te transporta, como sabemos, y te manda a mundos diferentes y a vivir experiencias nuevas. Y lo importante es que te atrape de un principio un libro. Porque a veces estás buscando a ver dónde lo cojo, a ver dónde... y te aburres. Pero lo bueno es que un buen libro como te atrape ya estás ahí enganchado hasta el final. Pero vamos llegando al final de esta entrevista pero no queríamos hacerlo sin que pudieras recitarnos, ¿no? ¿Es la introducción o qué es lo que vas a...? No, no te voy a recitar. A ver, yo te voy a definir lo que... la sinosis, por ejemplo, de lo que es la... el poemario en sí. Es muy pequeñita y te la leo. Y dice La palabra amor encierra un sentimiento universal guardando en frascos diferentes. Guardados en frascos diferentes. Es una esencia con la que nos perfumamos en algún momento de nuestras vidas. Y ese perfume que desprendemos se hace visible para el resto del universo. Exhalamos el olor a amor. Se nos nota en la alegría que nos invade. Se percibe como un halo que te envuelve y la vida antes insípida y metódica se llena de color. Pero ese olor es inhalado por el viento y también por el tiempo borrando el ímpetu primero. Transformándose en un suave y casi imperceptible aroma que solo tú sientes impregnado en tu piel y en tu memoria. Hoy no tenemos público para la audiencia pero el viernes seguro que sí. Tengo ganas ya de presentarlo y de conectar con la gente y transmitirle lo del poemario. Es bonito. Yo, mira, lo he escrito yo y ya. pero tenerlo en la mesita de noche y a veces cuando te levantas por la mañana puedes leer un poema. La verdad que te da deberías hacerlo. Te da un buen rollo. Como que el alma se te abre un poquito. Ana, nada. Muchísimas gracias. Muchísima suerte y que acuda tanta o más personas de las que acudían a la presentación anterior. Ojalá. Muchas gracias a ustedes por permitirme presentarlo desde aquí. Claro que sí. Y gracias una vez más. Gracias siempre. Ana, ya sé que te tenemos cerca para una cosa o para otra. Ya sea para ponernos algunos proyectos o para hablarnos de tus propios proyectos al final. Te lo agradecemos mucho. Ana, muchísimas gracias y muchísima suerte. Igualmente, gracias. Y a ustedes gracias como siempre por la atención prestada por seguirnos en este espacio de la entrevista que hoy hemos tenido la oportunidad de recibir a la escritora Ana Chaceta. Les recordamos la presentación de su poemario este viernes 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal de Árguinen. Están todos invitados y nosotros que les emplazamos a otra próxima ocasión agradeciéndoles que estén ahí y hasta otra próxima ocasión. Nos seguimos encontrando aquí en Radio Televisión Boga. y a la próxima ocasión. Gracias. Gracias.